¿Qué tal amigos del futbolero? Yo soy Norberto Solano. Gustavito Dulanto, a ver, Gustavito Dulanto sin duda ha sido un futbolista, ya, bueno, tiene, parece mentira, lo conozco, he tenido el privilegio de conocerlo cuando jugaba en la época, su padre, un poco más viejo que yo, Pocho Dulanto, obviamente lo conozco a Gustavito de la Barriga, y he seguido un poco su trayectoria, ¿no? Ha sido un futbolista que nos ha representado muy bien ahí en estos últimos tiempos, de estos países raros para todos, ¿no? Te imaginas jugar en estos países donde a él le ha tocado jugar, pero bueno, él siempre ha estado en la órbita, siempre, me acuerdo Ricardo, cuando estaba jugando acá en el medio local, un futbolista que había que tomar la atención, por la envergadura, nosotros futbolistas peruanos, tener futbolistas de ese tamaño, de esa envergadura, no aparecen así nomás, pero para, podríamos decirle lastimosamente para él, la competencia fue muy dura y difícil en esos años que estuvimos en la selección, no era porque el tipo no jugaba mal, estaba, estaba bien, un buen momento, pero claro, tenía gente al frente que estaba pasando también un buen momento, ¿no? Y él en estas escapadas, ¿no? De irse a estos países de repente medio raros para nosotros, obviamente, en Sudamérica, acá en Europa son más conocidos porque estás dentro de la zona, estos Maldivas, estos sitios, pero bueno, él tuvo que, que estaba en esta órbita de los futbolistas, pero al frente de él estaban pasando un buen momento todos los chicos que nos tocó lidiar en estas épocas en la selección, desde Araujo, Santa María, Zambrano, Cález, Abraham, entonces era, era, era difícil para él tener esta oportunidad en la selección, pero ojo, que no era porque, porque era un mal futbolista, simplemente que, que a veces, que todo estaba en un buen momento y así pasa en el fútbol, son decisiones, son gustos, pero sin, de ninguna manera, bueno, esperemos que, que él todavía está joven, creo que se encuentra ahora en Perú y esperemos que, que agarre equipo, que esté jugando, yo siempre hemos dicho, siempre uno dice, la selección está siempre abierta, las convocatorias, me imagino para el profe Forsati, uno por no estar en esta primera etapa que le toca al profe Forsati ahora en marzo, y, y viene, viene, ¿no?, esta Copa América, si no se encuentra ahí el futbolista, yo creería que no tienen que, que, que tirar la toalla, tienen que pensar que, si quieren estar en la selección, hay que mantenerse en ritmo y hay que estar jugando al fútbol, que es lo único que hay que hacer, así que, que yo creo que, que, Dulanto Jr., yo creo que, ojalá que, bueno, que vuelva, que tengan la oportunidad de jugar al fútbol, se muestre y seguramente podrán tener la oportunidad. Gracias amigos del futbolero, la página de Ninja.